El Viento y Contemplar Y es que la vida es un sopló, un instante que se va Puedes hacer más fotos, pero nunca atraparás La luz, la luz que me ha visto crecer Que aún, que aún brillan nuestros ojos La vi en un atardecer En la albufera de Valencia y comprendí Que mi casa está donde tú estés, donde dicta el corazón Que he seguido al fin del mundo Pero quiero ver tu luz La luz, la luz que me ha visto crecer Que aún, que aún brillan nuestros ojos Tu piel se dejará acariciar Eso, sin cuerda, sin cuchillo La luz que me ha visto crecer De una atardecer En la albufera de Valencia y el Salón La luz, la luz que me ha visto crecer Que aún, que aún, que aún brillan nuestros ojos Tu piel se dejará acariciar De sol, sin cuerdas y cuchillos De sol, y de desconocidos De tanto amor, que no es correspondido De sol, sin cuerdas y cuchillos 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 Gracias.